Bueno, ahora vamos a invitar a un amigo más para que quede su voz de barro de canchón y necesite estar pasado y drogado Fisu, si estás por ahí Un fuerte aplauso para Fisu porque ayer me cumpleaños y lo que voy a dejar de estar con nosotros ¡Te lo cumpleaños! ¡Te lo cumpleaños! La última canción se apoda como Memonio Boy ¡Te lo cumpleaños! ¡ 해� town! ¡Gracias! 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 Un aplauso para el oficio, Unoco ¡Gracias!